Música Llamamos al compañero Saúl Méndez, Secretario General del Zuntrac de Panamá. Saúl, buenas noches compañeras y compañeros, compañero Ministro de Trabajo Luis Ernesto Carles, Ministro de Trabajo aquí de la República de Panamá, la compañera Gerardina González Marroquín, que viene en representación de la OIT y es la Junta para la Región, compañero Bambe Yusso, que es Secretario General de la ICM, el compañero Pierre Cooper, que es Vicepresidente Global de la ICM, mi estimado compañero y amigo Gerardo Martínez, que es el presidente regional de América Latina y del Caribe de la ICM. Yo debo darle a nombre de las organizaciones miembros de la ICM panameña y en especial del Zuntra, la bienvenida a los cientos de dirigentes sindicales de cuatro continentes que están aquí en la República de Panamá. Debemos esperar que su estadía aquí sea lo más confortable posible y además de ello podamos departir, debatir, crear líneas de acciones con relación a esta conferencia global del cemento que nos convoca. Los trabajadores del mundo hemos estado buscando formas de dignificar más el trabajo que hacemos, de buscar mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y mejores condiciones de vida. Esta conferencia global del cemento se convierte en un componente importante en el desarrollo estratégico de la Internacional de la Construcción y la Madera, que como todos sabemos, ha desarrollado su accionar en el campo de la industria de la construcción civil y pesada, en el campo de la civicultura y también lo está desarrollando en el campo de los materiales de construcción y ahora concretamente en el campo global del cemento. Y es que encontramos empresas multinacionales en todos nuestros continentes y en todos nuestros países donde podemos denunciar que existen peores condiciones de trabajo. salarios bajos, salarios bajos, cero libertad sindical, persecución de los trabajadores, no negociación de convenios colectivos de industria. Es decir, que los derechos fundamentales que los trabajadores hemos conquistado, las empresas multinacionales del cemento no los respetan en su integridad y en su capacidad. Dicho eso, los trabajadores organizados en ICM y los no organizados en ICM emprendemos una nueva campaña en función de hacer cumplir las garantías y derechos fundamentales conquistados por la clase obrera mundial. De ahí entonces, que al recibirlo aquí en nuestro país, esperamos que esta iniciativa, que el estudio que hemos realizado desde la ICM, permita acordar acciones globales de los trabajadores de la industria del cemento, de los trabajadores 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 de materiales de construcción, y de los trabajadores aglutinados en lo que es la civic cultura, acción concreta que permita mejorar y seguir dignificando nuestro trabajo. Bienvenidos y bienvenidas a Panamá a todos Y haremos lo posible desde el Suntra Como anfitrión de ustedes Para que tengan la mejor estadía que puedan tener en Panamá Muchas gracias ¡SALVE EL PUERLO!